Y por tanto, un bono en el mes de marzo viene muy bien. Y por eso decidimos entregar este bono. Porque Chile podía y porque la gente lo necesitaba. Así de claro, así de simple. ¿Por qué estamos haciendo esta política de bonos? ¿Creemos que esta es la solución a todos los problemas? Por supuesto que no. Es una ayuda, es un alivio que viene bien. Pero entendemos muy bien de que tenemos que seguir avanzando en las políticas que realmente permiten derrotar la pobreza, crear igualdad de oportunidades. Quiero llamar a todos mis compatriotas a que a pesar de que este va a ser un año electoral, de mucha discusión, nunca perdamos de vista que todos somos chileños. Y que unidos vamos a ser capaces de seguir avanzando hacia un país en que todos y cada uno de sus hijos tenga la garantía de una vida con dignidad y tenga la oportunidad de desarrollar su talento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!